Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, otro video de la unidad 2. En este caso vamos a hablar acerca del mantenimiento preventivo. Bueno, ciertamente voy a explicar este tema en un solo video, sin embargo pudiera incluir un video complementario con ayuda de un software, pero bueno, no es seguro. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del mantenimiento preventivo. Bueno, primero que nada vamos a empezar por la definición de mantenimiento preventivo. Si ustedes buscan una definición de mantenimiento preventivo, pues van a encontrar diversas definiciones. Sin embargo, hay ciertas características en la definición que siempre van a encontrar. En este caso, bueno, les leo. El mantenimiento preventivo es una supervisión planificada, constante, regular y proyectada, así como la distribución de labores provistas como ineludibles. Tiene la finalidad de reducir las emergencias y permitir el mayor tiempo de operación de forma continua. Bueno, ¿qué características van a encontrar en cualquier definición? Bueno, una de ellas es que el mantenimiento preventivo es una actividad planificada. Básicamente, el mantenimiento preventivo o la aplicación de mantenimiento preventivo, se rige por un cronograma o una especie de planificación en horarios y en días donde básicamente se enlistan una serie de actividades, actividades 1, 2, 3, 4, que se deben de realizar en cada día. Bueno, eso claramente, pues, para poder realizar este horario, pues, se requiere de mucha información. La parte del mantenimiento preventivo es la inspección. La inspección es simplemente una actividad en la que se busca verificar si los equipos o las instalaciones, los edificios, se encuentran en óptimas condiciones. Al fin y al cabo, el mantenimiento preventivo no solamente tiene la función de prevenir una emergencia dando un mantenimiento rutinario, sino también la de identificar algún punto en el que no se pudiera estar tomando en cuenta. Es decir, alguna falla, prevenir alguna falla que no se tiene en cuenta. Es decir, quizás sea una máquina en una instalación que no se tiene en cuenta o no se le realiza un mantenimiento periódico, pero por alguna situación, pues, sí pudiera llegar a generar alguna falla imprevista. Por ejemplo, algo que pensaría uno que no puede fallar, ¿no? Este, en un cable pelado, en una tubería, o de repente que los tomacorrientes de una instalación eléctrica estén funcionando correctamente. Pues, no tienen por qué llegar a fallar. Sin embargo, con una, o sea, digamos que son equipos o dispositivos que no necesariamente fallan o es muy raro que llegue a fallar. Pero una inspección de forma rutinaria, a veces una vez al año, pues, pudiera ayudar a verificar o a prevenir que se generara alguna falla. Cuando se observa alguna anomalía, pues, amerita que se agende una posible revisión. El objetivo del mantenimiento preventivo, pues, es, si lo tengo, reducir las emergencias. ¿Qué es algo que se genera con el mantenimiento correctivo? Es que la base del mantenimiento correctivo es apagar emergencias. Es decir, surge algo, surge una emergencia, de repente se presenta alguna anomalía que para por completo una máquina, un proceso o una planta de producción. Y, pues, esa emergencia hace que los mantenimientos se tengan que mover a veces a deshoras durante mucho tiempo y, pues, le genera un costo, obviamente, a la empresa. La finalidad del mantenimiento, pues, es, precisamente, el mantenimiento preventivo es, precisamente, prevenir estas emergencias que no se generen esas situaciones vergonzosas donde, de repente, el mantenimiento preventivo, el equipo de mantenimiento preventivo, pues, está corriendo para saber cómo rayos de hacerle para reparar una máquina de la nada. Esas situaciones no se deberían de generar. Si trabajan en una planta donde el común denominador son las emergencias, pues, seguramente, no tienen un esquema de mantenimiento preventivo sólido, sino que trabajan con, pues, un esquema claramente de mantenimiento correctivo o creen que hacen mantenimiento preventivo. Por creer que hacen una rutina, de repente, de limpieza y lubricación, pues, presumen de hacer un mantenimiento preventivo, pero, ciertamente, esa solamente es como que la primera etapa o la primera fase del mantenimiento preventivo, limpieza y lubricación. Pero el mantenimiento preventivo es mucho más, es un sistema mucho más grande, mucho más sólido. Y hacerlo por completo, pues, implica resolver diferentes puntos de los que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, ¿cuándo surge el mantenimiento preventivo? Pues, a partir de la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, pues, se genera la necesidad de que los equipos, pues, funcionen de manera continua por mucho más tiempo. Y, pues, se sigue aplicando hasta la fecha. Claro, surgieron otros sistemas de mantenimiento intermedios, pero el mantenimiento preventivo, pues, se sigue utilizando hasta la fecha. Bueno, ¿qué actividades componen el mantenimiento preventivo? ¿Qué serie de tareas es posible ver en una empresa que rige su sistema de mantenimiento con el mantenimiento preventivo? Bueno, la actividad más básica que rige el mantenimiento preventivo es la limpieza. En ese caso, pues, la limpieza es un proceso periódico realizado por los operadores. Normalmente lo realizan los operadores. Acá estoy hablando de limpieza en la maquinaria, en los equipos, en las instalaciones que brindan al edificio de su funcionalidad. No estoy hablando de la limpieza de pisos, de paredes, de baños, sino de la limpieza de la maquinaria como tal. Las maquinarias, con el tiempo, pues, acumulan polvo, viruta, partículas que pudieran afectar su funcionamiento. Entonces, parte esencial en el mantenimiento preventivo es realizar una limpieza de forma constante. Prácticamente es todos los días. En algunas ocasiones, pues, es varias veces al día. Otra actividad importante es el ajuste y la calibración de los equipos. ¿Qué es el ajuste y calibración? Pues, es la corrección de las afectaciones sufridas en el equipo o sus partes debido al uso. Bueno, conforme se está utilizando una maquinaria, sea cual sea, esta tiende a desajustarse. Al fin y al cabo, las maquinarias constan de tornillos fijas, fijas, pernos, que hacen que, digamos, que tenga cierta integridad. Y conforme se está utilizando esta maquinaria, pues, esta serie de elementos se suelen desajustar. Sobre todo aquellos que tienen alguna función importante, como, por ejemplo, a veces... Algo que he visto, por ejemplo, para producir fideos, los fideos se hacen en una matriz, digamos que es una placa metálica. De un lado está en toda la pasta y solamente se empuja por un émbolo a través de esta matriz o este cilindro y, pues, sale por acá el fideito. Y la manera de hacer fideos es mediante una especie de barra o cuchilla que está rotando constantemente y está como que cortando el fideo. Entonces, en algunas ocasiones, pues, esta barra, si no está completamente pegada a la placa, pudiera no cortar de forma eficiente el fideo y, pues, a razón, pues, digamos que dejar una imperfección al final del fideo. Entonces, en muchas ocasiones, pues, a veces hay que estar realizando calibraciones diarias cada semana o cada mes de este tipo de equipos, ¿no? Sin embargo, es normalmente la calibración... Parte de la calibración suelen realizar también los operadores, es decir, los obreros que están usando la máquina todos los días, porque son ellos quienes se dan cuenta día con día, pues, cuando la máquina está comenzando a tener un desajuste. Entonces, normalmente los obreros, los operadores, son los que... son los trabajadores que normalmente realizan la operación de calibración y ajuste de la maquinaria. Al menos el ajuste y calibración simple. La ajuste y calibración, más profundo a veces que tiene que ver con la parte hidráulica, eléctrica, electrónica de la maquinaria, pues, ese ya lo suelen hacer técnicos especializados. Pero ese ajuste que hace o le brinda al producto su calidad o moviéndole dos, tres cositas, pueden hacer que el producto vuelva a tener su... vuelva a estar dentro de los márgenes de calidad, pues, la suelen aplicar los mismos operadores. Entonces, una actividad preventiva es el ajuste y la calibración por parte de los operadores. Tercera actividad común en el mantenimiento preventivo, pues, es la inspección y la revisión. Acá, pues, el objetivo es, pues, prevenir alguna emergencia que se pudiera generar derivado de algún daño parcial en algún equipo o en alguna instalación. Ciertamente, la inspección y la revisión suele ser una actividad rutinaria, básicamente como un checklist. Supongamos que te toca, de repente, revisar maquinaria de producción y te toca revisar equipo 1, equipo 2, equipo 3. Y en el equipo 1, revisar motor, revisar guardas de seguridad, revisar en rodamientos, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones, pues, no es necesario estar cambiando partes de manera constante, sino hasta que ya esté llegando ese tiempo de vida útil. Y para saber cuándo es necesario realizar ese cambio de partes, pues, muchas veces hay que estar realizando esta inspección o revisión en la maquinaria para identificar si la máquina está trabajando en óptimas condiciones. Claro, esto pudiera ya meritar personal calificado. En este caso, pues, tanto el ajuste y calibración y la limpieza, pues, se suele hacer por los mismos operadores. La inspección y la revisión ya lo suele hacer personal de mantenimiento, tanto interno, o sea, dentro del personal contratado por la empresa, como personal de outsourcing. Cuarto, el cambio de piezas, que básicamente es cuando tenemos que usar alguna refacción de forma, digamos, periódica, para que la máquina se mantenga funcionando correctamente. En este caso, pues, pudiéramos estar hablando de filtros, rodamientos, cojinetes, cualquier parte que normalmente sufre un desgaste. Los equipos más finos o equipos de mejor diseño son aquellos que tienen partes reemplazables en aquellas que sufren cierto desgaste. Existen algunas máquinas que son, se le llaman de tecnología hechiza, que digamos que no son completamente modificables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se truena algo, pues, es difícil darle reparación a ese equipo. ¿Por qué? Porque el equipo no cuenta con refacciones como tal. Los mejores equipos, los de mejor diseño, son aquellos que esas piezas que sufren un desgaste se pueden remover fácilmente, son relativamente baratas, que el equipo, una vez que se remueven estas o se cambian estas partes, pues, vuelven a sus condiciones de trabajo normal. Pero, en algunas ocasiones, pues, se cuenta con maquinaria muy arcaica o, la verdad, no muy propia para realizarle una actividad de mantenimiento. Este tipo de maquinaria, les repito, muchas veces, la parte que se está desgastando, pues, no tiene precisamente una refacción. O no es posible como que desmontar el equipo, quitar la parte que se echó a perder, irla a comprar a una ferretería o solicitarlo con el fabricante. Pues, hay que tirar el equipo y comprar uno nuevo. Normalmente, en equipos que son industriales, que son de uso industrial, pues, eso no debe de suceder. Prácticamente, los proveedores de equipos industriales, pues, deben garantizar sus refacciones. Sobre todo, las grandes empresas. Las grandes empresas se fijan mucho de eso. Que los equipos que se están comprando tengan refacciones, que existan los proveedores nacionales para esas refacciones, que existan proveedores nacionales para darles mantenimiento, que existan proveedores que sepan cómo ajustar o instalar este tipo de equipos. Cuando se tocan con un equipo que, ok, muy bonito, muy barato, pero no hay ni proveedor de partes. No hay, en México, de repente, profesionales que lo sepan operar. Para traer el equipo quizás sea un poco costoso. Pues, obviamente, las empresas le suelen dar la espalda a este tipo de máquinas. Y quinto, lubricación. Esta es una actividad muy importante. Que, pues, es la aplicación de lubricantes de forma periódica y en apego a las indicaciones del fabricante. Lubricantes hay, pues, de gran variedad. Los lubricantes, pues, son los aceites, ¿no? Esos aceites existen de una gran variedad de normas, grados, etcétera. Hay aceites muy ligeros. Hay aceites sintéticos. Los aceites orgánicos. Y la situación con los aceites es que cada máquina o equipo, en muchas ocasiones, pues, tiene ciertas características de lubricación. De hecho, los equipos o máquinas que tienen piezas móviles siempre vienen ahí con una leyenda en sus manuales o alguna instrucción con respecto a la lubricación. La lubricación es básicamente lo que hace que el equipo, la verdad, funcione por mucho más tiempo y en buenas condiciones. Es tan esencial como la limpieza. Pero la lubricación se tiene que realizar cada determinado tiempo y con el aceite adecuado. Es por eso que normalmente quienes realizan la actividad de la lubricación, pues, son los técnicos de mantenimiento. Entonces, acá normalmente el fabricante es quien da las reglas de cómo realizar el proceso de lubricación de cierta maquinaria. Bueno. Siguiente. Emita la aplicabilidad. ¿Qué es esto de la aplicabilidad? Es cuando vamos a realizar el mantenimiento preventivo o cuando amerita realizarle mantenimiento preventivo a una empresa, a una fábrica, a una maquiladora. Bueno. En esencia, prácticamente cualquier empresa o industria es susceptible de aplicar un sistema de mantenimiento preventivo. Pero, ¿qué empresas forzosamente tienen que trabajar bajo este esquema? O se puede tener la seguridad de que utilizan un sistema de mantenimiento preventivo. Primero que nada, la industria automatizada. La industria automatizada, pues, trabaja con robots, con máquinas, con computadoras, que están trabajando de manera armónica. Estas empresas, pues, normalmente utilizan robots que requieren de un mantenimiento preventivo para poder estar operando todo el tiempo. Estas son fábricas que en muchas ocasiones trabajan 24 horas o 16 horas al día. Y, pues, obviamente, estas trabajan con líneas de producción. Es decir, lo que entra, digamos que va en una especie de cadenita. Y, pues, obviamente, separa una parte del proceso y afecta a toda la línea. Hay empresas que tienen líneas de producción en paralelo. Entonces, cuando de repente falla una línea, una línea de producción, ok, se detiene solo esa línea de producción y las demás normalmente están continuando. Pero existen muchas empresas que solamente tienen una o dos líneas de producción muy, muy grandes, muy, muy largas. Ejemplos de ellas son la industria automotriz, donde, pues, la construcción del vehículo pasa por cientos de etapas. Y, obviamente, si alguna de estas etapas entra en una situación de emergencia, pues, va a detener prácticamente a toda la planta. Otras tipos de industrias, aunque no necesariamente estén totalmente automatizadas, es decir, tengan mucha, o requieran mucha mano de obra, pues, son las líneas de producción. Es el mismo escenario. Aunque no son máquinas las que están manufacturando el producto, sí se encuentra el producto en una línea de producción. Esas líneas de producción, normalmente, para poder estar manufacturando una pieza, pues, generalmente pasa por una maquinaria o algún proceso de maquinado, pero posteriormente, pues, hay personal que está haciendo alguna actividad. Entonces, si esa máquina se detiene, pues, toda la línea se está parando. Al fin y al cabo, pues, la gente se queda sin material que estar produciendo, manufacturando. Entonces, en pocas palabras, todos los procesos que son continuos requieren de mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque el costo de detener una línea de producción ya es mucho más grande. Cuando no se requiere técnicamente mantenimiento preventivo cuando pudiera no ser necesario, es en aquellos procesos que funcionan de manera discontinua o por lotes. Hay algunos procesos, algunos trabajos que algunas empresas que funcionan con producción bajo encargo de forma esporádica y en esa situación, pues, el mantenimiento preventivo pudiera ser no una necesidad rigurosa, ya que pudiera darse la situación en la que, bueno, cuando está parada todo el proceso, pues, de repente se hace como que hacen algunas verificaciones, se reparan las cosas que se van a perder y listo. Pero quizás no se requiera de un mantenimiento tan sofisticado. Otras situaciones en las que es importante aplicar o sería importante aplicar el mantenimiento preventivo es cuando se generan condiciones de, bueno, debido a condiciones de seguridad. Por ejemplo, en este caso no tiene nada que ver con alguna situación industrial, ¿no? Cuando se hace algunas situaciones que pueden afectar la seguridad de los trabajadores de una planta, por ejemplo, digamos, cuando se verifica un edificio que de repente se observa que los cimientos se fragmentaron después de un terremoto o algún incidente. Bueno, esta es una condición de seguridad pues que amerita que se estén haciendo mantenimientos de forma, bueno, más que mantenimiento, perdón, se esté haciendo las inspecciones de manera preventiva, es decir, se den rondines a la empresa para verificar que no se generen algunas situaciones inseguras o, por ejemplo, cableado de repente que se observa fuera de sus registros, de repente se observan cables por ahí sueltos y es necesario agendar pues un mantenimiento de esta situación, ya que de lo contrario pues se pudiera generar algún incidente. Entonces, cuando la seguridad de los trabajadores esté comprometida pues es necesario usar el mantenimiento preventivo bueno, ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo la verdad es que hay más ventajas que desventajas en el mantenimiento preventivo bueno, primero que nada las ventajas bueno, la seguridad diría que es la mayor ventaja del mantenimiento preventivo ya que los equipos van a operar por más tiempo en mejores condiciones de seguridad si el mantenimiento preventivo es integral y por eso me refiero a que se analicen todos los aspectos de una planta pues tú como operador estás puedes tener la seguridad de que alguien vino al equipo realizó inspecciones revisó la tornillería que todos los perros estén en sus lugares que la máquina tenga todas las guardas de seguridad que los discos de corte están en buenas condiciones etcétera entonces cuando existe esa revisión periódica pues los trabajadores pueden trabajar con mayor seguridad en las respectivas máquinas de proceso otro punto el tiempo muerto el tiempo muerto recuerden que está relacionado con el tiempo de paro de una máquina debido a a un mantenimiento bueno o sea puede ser debido al mantenimiento puede ser debido a la falta de materias primas u otras eventualidades pero bueno en ese caso el tiempo muerto debido al mantenimiento pues se reduce o se agenda en horarios donde no estorbe cuando existe algún problema de emergencia porque pues una máquina dejó de funcionar pues normalmente en esa situación es un poco más complicado identificar cuál fue la falla qué parte de la máquina es la que se echó a perder verificar pues toda la rutina ¿no? qué hay que hacer para volver a dejar la máquina en sus condiciones qué piezas van a requerir cuánto tiempo va a tomar si se cuenta con los especialistas para poder realizar la operación etcétera entonces cuando esto se hace de manera cuando el mantenimiento se hace de manera rutinaria preventiva pues primero que nada no puedo decir que se elimina la posibilidad de que existan emergencias pero si se disminuyan mucho y eso hace que el tiempo muerto debido a la acción de mantenimiento pues se reduzca la vida útil de los equipos bueno obviamente un equipo que recibe todos sus mantenimientos cambios de filtro lubricación pues va a tener un tiempo de vida mayor que un equipo que se deja pues claramente sin 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 algún esquema de mantenimiento si no se le realiza su limpieza su lubricación su cambio de partes ejemplo de esto pues es en en los vehículos no cuando tú compras un vehículo de medio uso muchas personas presumen que el vehículo recibió mantenimientos de agencia ¿por qué presumen eso? porque claramente mantenimiento de agencia pues hace referencia a que pues recibió sus mantenimientos en en los tiempos o con la periodicidad que que debía de recibirlo el vehículo y esto pues te da la seguridad de que el vehículo está en mejores condiciones a diferencia de un vehículo que no recibe mantenimiento de forma adecuada cuando un vehículo que no recibe mantenimiento de forma adecuada falla o se le genera algún problema seguramente ese problema suele ser muy grande cuando se genera una falla debido al mantenimiento preventivo normalmente este esta falla afecta muchas más piezas que cuando se genera alguna situación o algún cambio de refacción debido al mantenimiento preventivo y en esta situación pues la vida útil del vehículo pues suele ser menor o de las partes cercanas a esas piezas que suelen fallar suelen ser menores cuarto el costo de las de las reparaciones bueno normalmente en un esquema de mantenimiento preventivo pues suele costar menos una reparación por lo mismo que cuando se realiza el mantenimiento preventivo se cambian las piezas que ya se conocen que pueden generar alguna falla en cambio en el mantenimiento correctivo cuando se espera que fallen las cosas siempre ese tipo de fallas están acompañadas de otros problemas por ejemplo un motor no puse el dibujo del motor pero un motor pues ya vimos que tiene acá un eje ese eje pues descansa sobre unos rodamientos o valeros esos valeros se tienen que cambiar cada determinado tiempo después de determinadas horas de funcionamiento del motor eso va a variar pues dependiendo de cada motor cada millón de horas cada mil horas etcétera cuando los rodamientos no se cambian de manera constante acá tienen una especie de balines estos rodamientos que se empiezan a aplanar llega a una situación de desgaste esos rodamientos después de muchas horas de trabajo en las que pues por alguna situación se llegan a atascar y amarrar cuando se amarra un rodamiento pues es necesario pues hacer un mantenimiento correctivo y pues en muchas situaciones sacar o retirar un valero o un rodamiento que se amarró es mucho más trabajoso o es mucho más complicado que en un motor que sí recibe un mantenimiento preventivo un motor que recibe un mantenimiento preventivo normalmente se lubrican estos rodamientos al estar lubricados los rodamientos pues obviamente son elementos que están relativamente suaves entonces con las herramientas tradicionales es fácil sacar estos rodamientos en operaciones rutinarias pero cuando uno recibe un mantenimiento no se lubrican o no se cambian en los tiempos adecuados no solamente se llegan a amarrar los valeros sino que también el aceite o lubricante que lleva acá adentro pues está completamente seco y eso que esté seco pues se empieza a volver una especie de pegamento interno que hace que sea aún más complicado realizar esta reparación toma mucho más tiempo puedes llegar a dañar el mismo motor durante la operación de mantenimiento y pues eso a la larga te va a terminar costando más quinto inventarios bueno en un esquema de mantenimiento preventivo se supone que tú ya sabes qué refacciones son las que se cambian en cada equipo o qué lubricantes son las que utilizan en cada equipo si tú tienes un este digamos un horario un plan de mantenimiento en el que sabes que la maquinaria uno dos tres va a recibir un mantenimiento en tal fecha pues tú puedes como empresa como fábrica pues organizar tu compra de infumos de manera periódica es decir digamos que en el primer mes tú sabes qué materiales vas a estar utilizando y puedes agendarte para ir comprando tus refacciones mes con mes o semestre con semestre año con año en un esquema de mantenimiento correctivo pues en muchas ocasiones tienes que tener todo lo que pueda fallar a la mano para poder cambiarlo de emergencia en cambio en el mantenimiento preventivo pues tú ya sabes más o menos qué refacciones son las que vas a estar requiriendo y no es necesario tener un inventario tan grande sexto la carga del trabajo es más uniforme menor tiempo extra y tiempo muerto de los técnicos cuando se trabaja cuando tienes un departamento de mantenimiento y trabajas bajo un esquema de mantenimiento correctivo pues claramente el mantenimiento correctivo se realiza cuando ocurre una emergencia esta emergencia en algunas situaciones pues ocurre a destiempo es decir a veces ya se está terminando tu trabajo o tu jornada de trabajo y pues al final de tu jornada ocurrió el incidente ocurrió la emergencia y te tienes que quedar obviamente a trabajar para volver a echar a andar la máquina para que al día siguiente pues se pueda trabajar de manera normal entonces eso genera en muchas ocasiones trabajar tiempo extra y así mismo cuando pues la planta está trabajando en buenas condiciones y como no está realizando ningún mantenimiento preventivo pues muchas ocasiones se tienen tiempos muertos es decir tienes trabajadores que de repente no están haciendo nada varios días y en algunas situaciones donde tienes que utilizar a todos los trabajadores en horas extras para poder realizar alguna reparación y esto pues es es tener una rutina de trabajo poco uniforme bueno y pues bueno una obviedad en el mantenimiento preventivo pues es que puedes llegar a alcanzar una mejora en la calidad de tus productos finalmente si estás realizando operaciones rutinarias de limpieza de calibración de las máquinas de inspección pues obviamente esto repercute de manera indirecta en una mejoría de la calidad algunas desventajas del mantenimiento correctivo perdón del mantenimiento preventivo bueno en algunas ocasiones no se tiene con el personal calificado para poder intervenir todos los equipos de la planta y que significa esto que se tiene que recurrir a outsourcing y pues eso significa elevar los costos de mantenimiento segundo esta a mi parecer es la mayor desventaja del mantenimiento preventivo que es el cambio necesario de piezas en muchas ocasiones pues las piezas no han llegado o no han cumplido su tiempo de vida útil y ya se están cambiando pues debido a una agenda que se tiene ¿qué significa esto? pues muchas veces pues el fabricante te dice cambia el filtro cada tres meses pero pues obviamente a veces los fabricantes lo hacen para que tú les compres insumos de manera periódica y en realidad no se requiere realizar esos cambios de refacciones o de partes cada tres meses sino cada cuatro meses bueno esta situación pues a veces realmente genera que se estén cambiando piezas y de forma innecesaria y por lo tanto se esté gastando dinero de forma innecesaria entonces cuando los recambios o el uso de refacciones se vuelve muy elevado pues esto va a incrementar claramente los costos del mantenimiento preventivo tercero el mal funcionamiento del equipo dice acá intervenir equipos de forma deficiente puede ocasionar mal funcionamiento en términos coloquiales esto es aplica a veces en los equipos de si está funcionando mejor ni lo toques existen algunos equipos que no no tienen buena mantenibilidad y eso implica que en muchas ocasiones tú le metes mano para aplicar alguna clase de mantenimiento y cuando lo terminas de ensamblar o lo vuelves a operar pues el equipo no está funcionando en las mismas condiciones en pocas palabras lo dejaste peor de como estaba entonces aunque el equipo estaba funcionando correctamente y nada más estabas dando un mantenimiento preventivo de lubricación o un ajuste por allá pues en realidad lo descalibraste o lo desajustaste entonces como la filosofía del mantenimiento preventivo pues es precisamente prevenir errores es involucra muchas veces hacer mantenimiento de rutina ese mantenimiento de rutina si es exagerado pues puede llegar a dañar el mismo equipo hay equipos que no son diseñados para estar siendo desarmados a cada rato estar siendo inspeccionados moverle su cablería o sus componentes y pues cuando lo quieres volver a echar a andar el equipo ya no funciona de manera adecuada entonces esto pues sí sí pasa la verdad es que sí pasa a veces le mete mano a un equipo y se deja peor de lo que ya estaba entonces es una posible desventaja en el mantenimiento preventivo bueno vamos a hablar ahora del diseño de un programa de mantenimiento preventivo bueno para poder realizar este este cronograma del mantenimiento preventivo que básicamente es la guía anual anual o semestral de una empresa para saber cuál va a ser la rutina de actividades que deben realizar los técnicos pues es necesario contar con cierta información al final el mantenimiento preventivo se traduce en que los técnicos pues tienen una guía que les dice bueno hoy lunes toca realizar primero la lubricación de la máquina 132 cambio de rodamientos de la máquina del motor 48 limpieza profunda de la maquinaria 150 etcétera 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 o la rutina de inspección del edificio A del edificio B del edificio C verificar la limpieza de las luminarias de la bodega este 3 eso es al fin y al cabo un plan o un programa de mantenimiento preventivo pero para poder construir este 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 plan de mantenimiento preventivo es necesario contar con cierta información por ejemplo en este acá les muestro una fotografía de un pequeño programa de mantenimiento que dice a ver un segundo acá selecciona por ejemplo cuál es la máquina cuál es la actividad que van a realizarle cada cuando se realiza y la fecha acá por ejemplo no hace nada y de repente el día 5 se hace la actividad 6 7 8 9 10 11 12 etcétera y para cada equipo existe un esquema de mantenimiento en empresas muy grandes pues esta lista es gigante pueden haber miles de conceptos acá obviamente pues los softwares que se encargan de generar esta información pues obviamente existe la situación en la que algunos equipos no se les realiza mantenimiento en la semana y pues los softwares organizan solitos esta información para que acá les coloquen al principio la lista del mantenimiento del día entonces inclusive en la actividad del día pues no observan nada de eso si no van a tener un calendario del día ah bueno realizar el mantenimiento del primer equipo me va a tomar dos horas del tercer equipo me va a tomar cuatro horas del quinto equipo seis horas pues treinta minutos etcétera y pues organizan la cuadrilla de trabajadores para poder repartirse pues estas actividades de mantenimiento para poder construir esto o para que el software pueda construir esto uno tiene que alimentarlo de cierta información esa información se puede conseguir de dos maneras uno es el método fácil y dos el método pues digamos principal o el método que deberían de utilizar las grandes empresas el método fácil o el método simple pues consiste en utilizar los manuales de operación de los equipos por ejemplo acá yo tengo un manual de operación de una máquina de soldar de hecho yo tengo esta misma maquinita de soldar por eso se los puse tengo esta maquinita tengo un tallercito donde tengo esta máquina de soldar y la suelo utilizar para hacer pues mis sociosidades para construir una que otra máquina por allá bueno este es el manual de operación de esta misma máquina en los manuales de operación de los equipos dependiendo de qué tan cuál sea la función del equipo pues les va a traer cierta información por ejemplo acá tengo el contenido de todo el manual del equipo y como pueden observar acá donde dice sección 5 dice mantenimiento y guía de problemas acá dice mantenimiento de rutina en la página 7 voy a la página 7 y me encuentro con esta sección y si leemos pues dice acá cuál es el mantenimiento que debe recibir este equipo cada mes cada tres meses cada seis meses y acá dice si el equipo tiene un uso normal no tiene que realizarse ningún mantenimiento al mes más del uso normal o sea lo utilizas mucho tiempo todos los días dice repare cualquier cable dañado limpia y apriete las conexiones de los cables limpia partes internas básicamente no me está diciendo absolutamente nada entonces nada más que limpieza después cada tres meses repare cualquier aislamiento dañado o cambie los cables de soldadura si es necesario limpia y apriete conexiones soplete y aspire el polvo acumulado del interior ok acá hay algo nuevo aspire y soplete el polvo acumulado del interior este mantenimiento ya implica tener que destapar la maquinaria es a quitar la tornillería que se encuentra acá destapar el equipo y realizar limpieza interior y después cada seis meses dice replace cualquier etiqueta que esté inlegible o dañada soplete o aspire el interior de la máquina para remover el polvo y suciedad lubricar las guías y flecha del núcleo móvil acá si me dice un tipo de mantenimiento lubricar lubricar las guías y la flecha del núcleo móvil lubricar lubricación del shunt y ajuste de antivibradores bueno entonces realmente acá te dicen ya algunas actividades de mantenimiento que son que van más allá de la simple limpieza pero si se dan cuenta este mantenimiento pues es un poco especializado realmente si tú no tienes ni idea de este tipo de maquinarias pues no te dice mucho quizás alguien que si es un soldador o que sabe de este tipo de maquinarias pues si entiende que significa cada una de esas cosas por ejemplo soplete o aspira el polvo acumulado al interior pues básicamente te está diciendo que este tipo de maquinarias pues son relativamente abiertas acá tienen ciertas perforaciones por la parte de atrás hay un ventilador que pues hace que básicamente le pueda entrar polvo al equipo entonces el polvo se llega a acumular acá adentro y pues hay que estarlo limpiando con algún con algún gas que tira aire a presión o pues simplemente aspirando pero no me está dando necesariamente una rutina acá de mantenimiento no me está diciendo para utilizar el mantenimiento retire el tornillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bueno ahí es uno de los primeros problemitas no me está diciendo cómo destapar el equipo para aplicar para hacer esa operación de sopletear aspirar limpiar tampoco me está diciendo me está mostrando fotos de cuál es el shunt para poder hacer la lubricación cuál es el núcleo móvil por allá si realmente si leyemos este manual pues si me dice por aquí si me va a salir pues una por allá si me salen unos diagramas ahí está acá unas figuritas ensamble del shunt ensamble del transformador por acá si me salen algunas diagramitas para entender cómo está por dentro y poder realizar la limpieza pero no me trae una guía para poder saber cómo realizar el mantenimiento paso a paso entonces obviamente un operador que pues no tiene idea de cómo usar estas más que el operador perdón personal de mantenimiento pudiera no estar capacitado para realizar el mantenimiento de estos equipos bueno entonces recapitulando muchos equipos vienen en sus manuales de operación con unas guías acá muy simples o arcaicas para poder realizar el mantenimiento con estas guías a lo sumo podemos agarrar y pues colocar en nuestro cronograma pues que la máquina soldadora infra de tal código pues va a requerir en el mes tal cierto mantenimiento después cada tanto tiempo cierto mantenimiento después la misma máquina va a requerir otra actividad cada seis meses después la misma máquina va a requerir otra actividad y cada año ¿no? entonces a veces los manuales de los equipos pues te traen esta información para más o menos saber cómo organizar tu cronograma claro los equipos que se utilizan en producción los equipos que van a estar operando ocho o diecis horas al día suelen traer manuales mucho más especializados ahora sí que vienen con rutinas de mantenimiento mucho más sofisticadas que esta simple leyenda que vemos acá ciertamente aunque este manual no trae una guía muy especializada lo cierto es que para un soldador o un técnico del área un técnico de soldadura pues esto son carnitas no es nada que sea desconocido para un soldador que tiene un buen soldador que esté capacitado o un operador de soldadura pues realizar este mantenimiento lo entiende perfectamente vas a ver cómo destapar su maquinaria conocer cuáles son sus partes y realizar el mantenimiento preventivo pero bueno en el caso de maquinaria muy compleja maquinaria de producción como envasadoras etiquetadoras que suelen realizar operaciones con una alta frecuencia con máquinas que están procesando 50 100 botellas por minuto pues obviamente requieren mantenimiento muy especializado y en muchas en muchas ocasiones pues sus manuales son muy detallados de cómo realizar sus distintos esquemas de mantenimiento bueno bueno para terminar de construir pues esto que es un un programa de mantenimiento preventivo es necesario contar con un montón de información ¿qué información es esa? vamos a verla en total lo que hay que hacer ciertamente es contestar ciertas preguntas importantes por ejemplo acá tenemos siete rubros de preguntas que es necesario contestar con respecto al equipo o a la instalación para poder realizar el mantenimiento por ejemplo vamos a empezar por este rubro que es el de estandarización primera pregunta ¿el equipo deberá estar siempre disponible? pues está hablando de si es un equipo que se utiliza de manera continua o de manera esporádica esas preguntas pues obviamente me ayudan para saber chispas el equipo tiene una vez que perdón cuando se va a realizar un mantenimiento preventivo este equipo pues se tiene que agendar en horarios fuera de trabajo durante la noche en jornadas de paro etcétera se cuenta con otros equipos similares esto pues me ayuda a saber si entre varios equipos de repente se me quema uno puedo utilizar las refacciones de uno en otro o si o puede generarme la idea de que bueno mis operadores o mi personal de mantenimiento como ya conocen un equipo pues fácilmente le van a poder meter mano a otro equipo qué problemas se presentan en los equipos es decir cuáles son las fallas más habituales en los equipos las mismas guías como la anterior que les mostré acá suelen traer acá por ejemplo guía de problemas en esta guía de problemas pues suelen suelen venir algunas situaciones que de repente no está soldando bien la máquina no funciona su ventilador no se puede ajustar la corriente el ventilador ya no gira a la velocidad que solía girar y cuáles son las soluciones entonces parte importante es qué problemas se suelen presentar en sus equipos es decir es esta guía de fallas comunes cuarto se puede dar mantenimiento al equipo por el personal que se dispone o se requiere de capacitación especial ese es el punto se va a requerir nuevo personal o se va a requerir mandar a capacitar al nuevo personal etcétera segundo punto fiabilidad y mantenibilidad son preguntas relacionadas con la fiabilidad y la mantenibilidad primera pregunta el equipo funciona de acuerdo con lo que se espera es decir hace lo que se supone que para lo que se supone que lo compraste ejemplo yo la máquina esta que que compré la soldadora esta que de la cual les mostré una una pues su su manual de operación es una máquina que yo compré para soldar acero inoxidable con el tipo de soldadura TIG es un tipo de soldadura eh se escribe así que significa eh tuxten o gas inerte eh es este un tipo de soldadura empleada principalmente para procesos de alta calidad o soldadura de alta calidad eh donde se emplea este tipo de soldadura pues en la industria alimentaria principalmente en la industria alimentaria eh yo la compré precisamente para poder realizar equipos de eh como tanques marmitas intercambiados de calor para la industria alimentaria tengo la intención de poner un negocio que se dedique a manufacturar estos equipos eh bajo proyecto he hecho como tres equipos con esta con esta máquina sin embargo cuando yo la compré pues esperaba esperaba que me funcionara mucho mejor de lo que me funciona eh cuál fue el problema pues que yo le pregunté al al de ventas si me podía servir para lo que yo quería lo que le comenté y ahí me dijo sí 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 y pues al final no 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 equipo no funcionaba eh de manera adecuada era un excelente equipo funcionaba de maravilla pero digamos que no estaba realmente diseñado para la para realizar la actividad que yo esperaba entonces si bien el equipo eh tenía un excelente desempeño eh para realizar otras actividades funciona de maravilla para lo que lo compré no necesariamente y me dio muchos muchos problemas es decir me toma mucho más tiempo eh realizar la actividad eh para para la cual lo compré entonces bueno a eso se refiere esta esta pregunta ¿no? después de que compraron la maquinaria si está haciendo lo que se supone que debería hacer el equipo si compraron una etiquetadora que que decía que etiquetaba a o colocaba 500 etiquetadas por por minuto y al final solo están dando 300 pues ¿qué significa eso? que no está funcionando para lo que se supone que que se esperaba ¿no? o no da la talla eh otra pregunta ¿qué calidad? ¿qué garantías ofrece? eh ¿qué garantías ofrece? pues el fabricante claramente si garantías este tiene una especie de garantía sobre sus partes sobre el equipo completo sobre las refacciones etcétera ¿qué tan resistente es a las fallas? este es muy importante existen algunos equipos en la industria eh que particularmente puedes notar cuando le gusta a un operador ah esto de que sea resistente a las fallas ok se explica solo significa que el equipo es de muy buena calidad pero más allá de que sea de muy buena calidad es que el equipo no solamente eh eh a veces sea de buena calidad sino que hasta cuando se echa a perder se echa a perder así como que con fallas muy reparables y le haces dos, tres reparaciones o o un pequeño ajuste y el equipo vuelve a funcionar como si nada eh entonces esa pregunta ¿qué tan resistente es a las fallas? pues es hace referencia a esta esta condición a veces de que el equipo tiene muy buen desempeño cuando falla falla poco y esas fallas se suelen reparar con dos tres cositas un ejemplo por ejemplo en la nave de procesos de manufactura los que bueno los ingenieros industriales pues han entrado ahí y saben que ahí hay un montón de tornos de esos tornos hay dos equipos que se utilizan de manera principal o al menos el técnico el ingeniero Manuel que es el técnico de laboratorio pues solo suele utilizar dos tornos de ahí el primero es el más grandote y segundo uno verde uno verde al que le llama Sánchez creo que es la marca de ese equipo y ¿por qué suele utilizar esos dos equipos? porque él dice que nunca fallan y cuando han fallado han fallado pues obviamente en alguna pieza que pues ya después de muchísimo uso pues digamos que cumplió su tiempo de vida útil y pues tronó algún engrano y se mandó a hacer y listo y el equipo siguió funcionando como si nada pero le pregunta yo le solía preguntar por los demás tornos y me dicen no eso les pones aluminio y ya están llorando entonces esta pregunta pues normalmente en muchas ocasiones te la responden los mismos operadores ¿no? los operadores a veces pueden detectar los equipos que son muy aguantadores o los equipos que son muy frágiles cuarto pues qué posibilidad hay de reparar el equipo esto pues está relacionado con la mantenibilidad y pues bueno hay equipos que no son diseñados para ser reparados ejemplo hay algunas bombas de agua bombas sumergibles casualmente estuve trabajando con unas hace poquito que son que se utilizan en pozos de agua son bombas sumergibles se utilizan pozos de agua hay una marca de estas bombas que son muy buenas según unos compañeros me dicen que son a prueba de todo son súper aguantadoras súper duradoras pero tienen un problema y es está relacionado con su mantenibilidad el problema es que no son reparables no son reparables porque vienen selladas al vacío es decir cuando salen de fábrica vienen completamente selladitas para que cuando estén sumergidas en agua pues no les puede entrar nada de humedad agua ninguna partícula en el momento que tú le dices abrir pues como está sellada al vacío pues pierde su su sello su hermeticidad y la bomba prácticamente no se puede volver a sellar entonces la bomba una vez que tronó que le pasó algo pues es tirarle a la basura no hay manera de repararlas entonces se supone que son bombas diseñadas para que no fallen pero en el momento que vayan a fallar listo se acabó hay que tirarle y comprar una nueva entonces eso es el problema con aquellos equipos que pues no necesariamente son reparables o equipos de muy buena calidad que sean otro punto el de partes que requieren de algún tipo de servicio primera pregunta se cuenta con una relación de las partes que requieren servicio de sustitución es decir cuál es la lista de los de las refacciones de la maquinaria segunda pregunta cuál es el costo de las partes en relación con el costo del equipo acá básicamente lo mismo tener una relación de el costo de cada una de las refacciones pero hay algo que es importante y que desafortunadamente algunos proveedores o fabricantes juegan con los sentimientos de los fabricantes les pongo un ejemplo parecido no es propiamente una situación de este estilo pero las impresoras cuando tú compras una impresora una impresora ya sea blanca o negro o color lo que sea las impresoras suelen tener un costo muy barato a veces una impresora te suele costar 1200 pesos y ya está de buena calidad Samsung pero su refacción es un cartucho original te puede costar exactamente lo mismo 1200 pesos entonces en este caso no es una refacción es un consumible pero a veces sus consumibles los consumibles originales son tan caros como el mismo equipo y lo mismo puede llegar a pasar en ciertas maquinarias entonces algo que es importante verificar antes de repente de comprar una máquina pues es verificar qué tal está el costo de las partes de ese equipo si son económicas si son viables de conseguir etcétera tiene partes reutilizables ¿qué significa esto? ¿qué pasa si de repente yo tengo dos o tres equipos igualitos se me quemó uno pero puedo utilizar sus partes o sus refacciones en los otros equipos? eso es lo importante que se puedan intercambiar sus piezas ¿qué partes suelen ser adquiridas con otros proveedores? siempre les va a interesar a los fabricantes perdón a los industriales conseguir las refacciones genéricas genéricas significa que no son producidas por el fabricante o no son precisamente originales pero sí de buena calidad entonces en muchas ocasiones es importante que no solamente exista un solo proveedor de las refacciones después capacitación se refiere a algún tipo de entrenamiento técnico importante el proveedor proporcionará la capacitación o entrenamiento hay algunas situaciones en las que la máquina es tan grande tan compleja tan costosa que amerita que te vengan a capacitar para poder utilizar el equipo y no tronarlo o no echarlo a perder quinto punto importante la documentación en este caso si trae documentación acerca de la instalación de su funcionamiento que si me trae planos o diagramas de sus partes de sus circuitos neumáticos eléctricos hidráulicos si me trae toda esa información pues en muchas ocasiones pues es más fácil para estos técnicos poder destapar un equipo y realizar una acción correctiva quinto punto perdón sexto punto herramientas especiales y equipo de prueba pregunta número uno se cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar las acciones de mantenimiento es decir para poder abrirlo destaparlo cambiarle sus partes etcétera si no es así pues obviamente cuál es el problema que además de tener que desembolsar en comprar un equipo pues hay que desembolsar en comprar herramientas para poder realizar la acción de mantenimiento se pueden detectar fallas en su fase inicial recuerden en los videos pasados que hablamos sobre el tema de fallas las fallas pueden ser progresivas o pueden generarse también de manera inmediata o sea se pueden generar de manera súbita cuando se tiene una falla progresiva esto implica que el equipo digamos que a veces empieza a hacer algún ruido alguna vibración empieza a hacer algún sonido que te va a prevenir de que algo está por pasar o que el equipo ya no está funcionando en condiciones óptimas en cambio cuando tienes una falla total de la nada o a veces parcial pero de manera de la nada pues obviamente eso involucra que el equipo pues va a entrar en paro esto de se pueden intentar fallas en fase iniciales antes de que el equipo llegue a pararse o detenerse por completo poder prevenir alguna posible falla a veces pues el fabricante te dice que te da pistas de esto pues diciéndote pues el equipo empieza a hacer un ruido de chillito cuando cuando no tiene aceite el equipo emite alarmas o tiene tiene una computadora interna que te emite alarmas a través de códigos de que le falta toner de que le falta no sé aceite que le falta lubricación que le falta que se reventa una banda etcétera no sé pudiera ser que el equipo tenga de forma inteligente algún software para informarte de sus de sus fallas antes de que sucedan que se cuenta con procedimientos de calibración pues básicamente es un manual si el fabricante es un manual para saber cómo calibrar el equipo y el séptimo punto acerca de la seguridad que se requieren aplicar procedimientos especiales digamos que la rutina para poder abrir el equipo darle mantenimiento es una rutina especial para pues con el objetivo de buscar que los operadores no no estén expuestos a condiciones inseguras o realicen actos inseguros se requiere tomar precauciones especiales se cuenta con el personal necesario para el mantenimiento se requiere equipo especial de seguridad para trabajos en altura o confinados supongamos que estás hablando no sé de una torre o un equipo muy muy alto y hay que subirse hasta la parte de arriba donde está el motor para darle mantenimiento pues esto involucra que vas a requerir algún sistema que te provee seguridad arneses sogas no sé en escaleras etcétera entonces pues todo esto pues involucra que tú como empresa tienes que tener todo ese equipo y todo ese entrenamiento o tus técnicos tienen que tener todo ese entrenamiento para poder realizar la operación bueno adicionalmente a contestar todas estas preguntas les repito contestar todas estas preguntas pues van a ayudar a poder generar un programa de mantenimiento preventivo en pocas palabras cuando ustedes utilicen un software como el MP pues el MP les va a pedir información de cada equipo y esa información puede ser o se va a derivar de todo esto que vimos acá entonces para poder realizar todo el programa de mantenimiento preventivo van a tener que ir llenando equipo por equipo en el software toda esta información si se llena toda esta información de manera organizada pues el equipo ya les va a otorgar perdón el software les va a entregar inclusive listas de partes de toda la planta repasiones costos sugerencias listas listas de herramientas entre otra información importante en este software también pueden llegar a cargar la información como rutinas de mantenimiento por ejemplo en el caso de la máquina de soldar como destapar la tapa de la máquina para poder realizar la limpieza etcétera o la lubricación a través de fotos diagramas pueden construir digamos un programita de cómo darle mantenimiento a una máquina y ese esa rutina de mantenimiento se puede llegar a cargar en el mismo software para que sea cual sea el técnico que vaya a hacer esa operación pues cuando le toque realizarla pues pueda descargar esa información y revisar estas fotografías o este archivo y bueno por último unas recomendaciones importantes o información importante que les pueda ayudar a poder realizar el diseño de un programa de mantenimiento parte importante pues va a estar con las recomendaciones del fabricante es decir los fabricantes cuando te van a dar una serie de manuales que digamos digamos que son la primera información que utiliza el responsable de mantenimiento para construir su programa de mantenimiento entonces esta es la información que siempre hay que descargar de las páginas de los fabricantes o solicitársela al proveedor para poder armar pues tu programa de mantenimiento segundo recomendaciones de los operadores en muchas ocasiones pues los operadores tienen tal experiencia que ya saben o ya tienen la la experiencia para prevenir errores saben cuando el equipo no funciona de manera adecuada o inclusive te dan ellos pistas de sabes que la maquinaria de esta marca no me gustó pero esta marca sí porque esta me hace ruidos se atora le pasa esto y esta máquina no está en poco trabaja de manera continua entonces la experiencia de los operadores pues a veces es vital para comprar nuevas máquinas o saber qué máquinas hay que conservar o cuáles hay que pues darle sky experiencia propia con equipos similares si la planta la fábrica ya ha tenido equipos semejantes pues ya puede tener una idea de cómo se van a comportar estos equipos aunque sean de otras marcas análisis de ingeniería en muchas ocasiones si tienes a los ingenieros si tienes a buenos ingenieros preparados en tu fábrica pues los mismos ingenieros pueden hacer un análisis de la misma maquinaria verificar cómo está hecho el equipo cuáles son sus partes qué tan complejo es para poder prevenir si este equipo es reparable si se ve que es un equipo resistente que se puede observar que no acumulen calor que tengan ventiladores etcétera entonces un análisis de ingeniería o con tus ingenieros te puede ayudar a saber si un equipo es el adecuado o no y la periodicidad que es igual esta te la va a dar el fabricante o bueno en parte te la puede dar el fabricante se refiere a la a la frecuencia con la cual se van a realizar los mantenimientos ya sean de limpieza de lubricación o mantenimientos profundos en cada máquina esta organizar esta este cronograma pues primero se puede basar de la información del fabricante que son los manuales y segundo del historial del uso de la de la máquina es decir si ya se está operando una máquina ya tiene tiempo con esa máquina pues ya se puede ir conociendo cada cuando se empolva esta máquina por dentro o cada cuando se secan los lubricantes cada cuando se gasta ahí el aceite en la mirilla o en el depósito de aceite que muchas veces no coincide con lo que te dice el fabricante el fabricante a veces te da condiciones ahí muy extremas te obliga a cambiar sus partes o sus refacciones cada cada rato pero lo cierto es que a veces en la práctica eso no es necesario y solamente con el uso de la maquinaria uno se puede dar cuenta que pues no es necesario a veces hacerlo de manera tan periódica sino que se puede esperar un poquito más de tiempo y pues con eso pues disminuir costos y disminuir el tiempo de intervención de esas máquinas bueno chicos hasta acá está este video del mantenimiento preventivo el siguiente paso en el mantenimiento preventivo pues es ya meter toda esta información cada máquina pues en un en un software de mantenimiento voy a tratar de ver si podemos trabajar con alguna versión demo de software de mantenimiento para que puedan realizar una actividad de 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 este tema de mantenimiento preventivo o sea un nada pero directamente en un software y con el y con el perdón que lo que puedan necesitar es una actividad de mantenimiento preventivo directamente en el software me parece que el mp si te permite o si te da por ahí un tiempo de una una versión demo voy a verificar si si se puede utilizar y y qué tan fácil va a ser poder utilizarla si pueden realizar ustedes alguna actividad una tarea y que puedan entregar una evidencia del uso del software hacer estas estas actividades a mano la verdad es que no tiene mucho sentido para que yo les marque hacerlo en excel no necesariamente va a ser o sea no necesariamente va a reflejar que aprendan algo es preferible hacerlo aunque sea de forma breve en el software del mp o en cualquier otro que pues hacerlo en un excel entonces nos vemos en el siguiente video y bueno estén pendientes que les voy a marcar ya una pues su actividad de aprendizaje